Le traigo lo de mi esposo, mi esposo, su hermano, su hermano, y aparte la mía, nosotros los recibimos. Hasta 5 días que le llegan a las todas, y cada uno recibe. Ah, perfecto. Y no sé que vengan todos, como usted que se le llegan a todas, le llegan a las todas. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Es un gran gusto poder saludarles en otro video más de BetoAlfa Noticias. Comenzamos con el video tan importante del día de hoy. BetoAlfa Noticias Es importante que hoy les quiero compartir, mexicanos, y que una vez más nos damos cuenta qué tan corrupto, tan nefasto, y tan cínicos, y tan descarados son los de este gobierno de cuarta, de Andrés Manuel López Obrador y Morena, señores. Porque una mexicana valiente pone al descubierto las trampas y los grandes fraudes electorales que hoy Morena está haciendo en nuestro país. Cuando se supone que López Obrador y todos sus aliados dicen todos los días que están acabando con la corrupción, que ya no hay corrupción, que ya no hay impunidad, que ya no va a haber fraudes electorales. E incluso López Obrador afirma que él está metiendo las manos en las próximas elecciones para que no hayan fraudes electorales. ¿Pero qué creen? La verdad, son una desgracia, son unos descarados, ya que un video circula por las redes sociales en donde claramente se ve una mesa en el Estado de México con personas de Morena, ofreciendo dinero a cambio de la credencial de elector para el voto en las próximas elecciones a favor de Morena. Esto es increíble, señores. Pero antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta importante información llegue a más personas y se den cuenta de la realidad. Y antes de continuar, queridos amigos, les quiero recordar que ya son los últimos días de la campaña en apoyo a nuestro querido amigo patriota mexicano, el crítico, youtuber, el crítico, y quien hoy pasa por una dura situación de salud, ya que padece de cáncer de colon en fase 4 más 3 operaciones de intestino, señores. Este fondo de esta campaña de recaudación es para apoyarle en sus tratamientos, ya que sabemos que hoy en el gobierno, en los hospitales de gobierno, no hay quimioterapias y para eso te pedimos tu ayuda, te pedimos tu donación de todo corazón, lo poquito o mucho que puedas darlo, hazlo de corazón. Hoy por ti, mañana por mí. La verdad, esta campaña la hemos extendido porque lamentablemente no hemos tenido apoyo, ha sido mínimo el apoyo, y la gente que ha apoyado lo hace de corazón, con lo poquito o mucho que tiene, pero lo hace de corazón. Y por favor, ayudemos a nuestro hermano mexicano, youtuber, el crítico, que en esta ocasión sí lo necesita. Ya son los últimos días, aquí abajo en la descripción de este video, te dejo el link y las números de cuenta en los cuales puedes hacer tu depósito, tu donación, porque estamos apoyando a una persona que en realidad lo necesita, y ese es nuestro amigo el crítico. Bueno, y como les estaba comentando, queridísimos amigos, son tan descarados y tan cínicos estos de Morena, que en plena luz del día, en pleno centro de la colonia, a la vista de todos, están pidiendo cínicamente la credencial para votar a los mexicanos a cambio de dos mil a tres mil pesos por el voto. Y todavía esta mujer señala que es orden del presidente López Obrador, porque él quiere que todos tengan dinero, y por ello es que ahora les está pagando a todos para que apoyen a la cuarta transformación y tengan dinero. Son cínicos, desgraciados y sinvergüenzas. Esto es un gran delito electoral, esto se debe castigar, y por ello debemos levantar la voz todos los mexicanos. Y aquí vamos a ver, mexicanos, este video tan importante que una gran mexicana valiente lo difundió, tuvo el valor de grabarlo. Y vean ustedes, mexicanos, qué descarados son estos de Morena, comenzando por López Obrador. Vamos con el video. Entonces, si yo le traigo la de mi esposo, su esposo, su hermano, su hermano, y aparte la mía, nosotros ya recibimos. Hasta cinco días que yo les traigas a las todas, y cada uno recibe. Ah, perfecto. Y no sea que vengan todos, como usted que se traiga a todas las 20, aquí nos esperamos, estamos en el medio de la noche. Ok, registramos, son gratis, y empiezo a recibir sus consejos a partir del 15 de junio. A partir del 15 de junio recibo. Y aparte, le van a beneficiar a usted los impuestos, y a cada persona, el asesorador, no quiere que haya más problemas como eso. Si en una familia tiene la creación de la mamá, el papá, los hijos, los niños, los pasados, los pasados, todos, a cada uno va a ser por persona. Quiere que salgamos de la pobreza, de la hambre, en la ciudad, que cada uno tenga sus inmigrantes, y se le va a dar de dos mil a cuatro mil cada dos meses. Entonces, si yo le traigo la de mi esposo, su esposo, su hermano, su hermano, y aparte la mía, nosotros ya recibimos. Hasta cinco días que yo les traigas a las todas, y cada uno recibe. Ah, perfecto. Y bueno, mis queridos amigos, ahí lo tienen. Esa es la realidad. Ese es el gobierno de la transformación. Ese es el gobierno que va a acabar con la corrupción. ¿Cómo va a acabar con la corrupción si ellos son la corrupción? Ellos son los corruptos. Hoy Morena está conformada por las ratas más ratas de la política, comenzando por López Obrador. Están compuestos por pura lacra, por puro vividor, por pura rata, por puro corrupto y mañoso, señores. Ya lo hemos visto en estos tres años de gobierno. Este partido político y este gobierno de López Obrador es lo peor que pudo llegar a México. Es un gran peligro para México y ya estamos viviendo las consecuencias de este gobierno socialista al estilo venezolano chavista. Pero no lo vamos a permitir, no lo debemos de permitir. Y por favor, mexicano, cuando tú veas este tipo de cosas que están comprando, queriendo comprar el voto, por favor, haz tu denuncia en redes sociales en donde gustes. No importa de qué partido sea, lo que importa es que alces la voz y ya no jueguen con las esperanzas y la pobreza y la necesidad de los mexicanos. Pobreza y necesidad que este gobierno ha causado a miles o millones de mexicanos. Aquí están las pruebas. ¿Cómo Morena, por órdenes de López Obrador, compra votos en plena luz del día? ¿Y dónde está el INE? Por favor, el INE tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Qué está pasando con Morena? ¿Qué le pongo un alto? Son una bola de ratas, señores. Corruptos, cínicos, a plena luz del día. Esto no se debe permitir más, señores. Y aquí está la realidad. Ustedes mismos lo vieron. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se den cuenta de la realidad. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Hazlo ahora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video de la información de nuestro país. Y te recuerdo que si gustas apoyar en los últimos días de la campaña para recaudación en apoyo a nuestro amigo patriota youtuber El Crítico, aquí abajo en los comentarios te dejo el link y los números de cuenta para que podamos apoyar a este gran mexicano y a este gran chico. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad! Hasta la próxima.